Oye, ¿qué récord? Oye, papilónico de Chile. Daré listo el Nia, hasta que no huele a la varilla a fuego. En mi zona se baila con la Buntepi. En mi zona se baila en el aire como un mile. Hasta que lo viste por allá, por allá, por Buleval y por San Rafael. Y es que en mi barrio con poco se hace. Deja para la mar que tú ya querés suena. Sabes que en tu casita no sé mi zona. A mí está aquí en Pueblo Anderra. A mí me gusta mi rebelde. Ya tengo que una niña, pues te invito. Se vacila poco, pero se vacila. A mí me gusta mi reparto. Deja para la locura niña, pues te invito. Se vacila poco, pero se vacila. A mí me pido a mi reparto. Bienvenido a mi reparto. Los ojos a las mujeres ando cacho. A un peón pacho. Pa' que lo huelen mi muchacho. Mira más los ojos, adivina cómo va. Con eluria, con tremendas bombas. No hables el reparto. Si tú no lo conoces, aquí no se mide. Aquí se caliente. Ya tengo que bailar la banda en el fuego. Es que mi señor se baila con la bucha. El pie en mi solo se baila. Que el aire es como Miley. Pa' que lo huelen tiene por aquí. Por aquí. Por aquí. Por San Rafael. Se vacila poco, pero se vacila. Se vacila poco, pero se vacila. No hay que llorar. Que la vida es un carnaval. En mi reparto se calienta cuando hay no hay. No hay que ir una caña. 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 Déjate locura de estos puentes. Déjate locura, mijo, cuando tocas dos. Tú lo sabes. Ábreme la puerta que somos nosotros. Ábreme la puerta que nos toques. ¿Ya viste? Cómo se dispara un tema. Cómo se dispara un tema. No hay menos fuerte. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. y dejando con una niña white team y se sufre el pelo, y se sufre el pelo, y se sufre el pelo. Y a mí me gusta mi remato, y dejando con una niña white team y se sufre el pelo. Oye, cuando la vida se calienta, oye, camínalo pa' hacerle foto, me peco rojo la pa' voy, se hacen dos en los toros chamaco, ustedes son buen jugo. Y a mí me gusta mi remato, y dejando con una niña white team y se sufre el pelo, y a mí me gusta mi remato, oye, camínalo, 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 camínalo... Oye, tú lo sabes, ya, 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 a mi me gusta mi remato, dejo a mi remato, oye, camínalo, 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 oye, urio, toto gay, oye, ros, toto gay, oye, niña, toto gay, los da más estiza que tú no eres el único después... Fuego. Gracias.